Caminar por las calles de La Habana puede resultar placentero en muchos sentidos. Su arquitectura colonial combinada con indicios de otra más contemporánea y personajes pintorescos que en ella conviven. Pero en este recorrido de deleite por nuestra ciudad, un valle se interpone en el camino. Y cuando digo valle me refiero al sentido literal de la palabra. Ese hueco de dimensiones variables que puede ser albergue de aguas albañales, desechos sólidos y causas de muchos accidentes de tránsito. Quizás para algunos resulte lógico cuando se justifica el deterioro de las calles con el hecho de que La Habana tenga casi 500 años. Pero en mi opinión una cosa no condiciona a la otra. En el diccionario de la lengua española, antigüedad no es sinónimo de descuido, negligencia o falta de sentido de pertenencia. Ninguna labor constructiva, ya sea estatal o particular, puede representar futuras afectaciones para las vías o las aceras. Es entendible que en algunos casos es necesario romper aquí o picar allá, pero es deber y obligación de aquel, aquellos, el organismo e institución responsable de volver a dejar todo en su lugar, tal y como se encontró, nunca peor. Y en ese sentido, últimamente padecemos del síndrome de eso no me toca a mí. Sí, pues resulta que para arreglar una tubería de agua, cable de teléfono o ampliar la fachada de una casa se contrata a unos y para componer el reguero a otros. Y entre que termina el primero y empieza el segundo, pueden pasar largos meses. Tiempo suficiente para que ese huequito crezca, se convierta en cráter y el muchacho de la moto que vive en la esquina de la calle tenga un accidente cuando la goma de su vehículo se quede trabada en el mencionado agujero negro. Pero no solo corren peligro quienes manejan, el señor mayor que busca el pan cada mañana también puede caer en este agujero sin fin, pues sus 80 años ya no le permiten aprenderse de memoria el nuevo plano de la calle donde siempre vivió, esta vez con los valles incluidos. Y lo peor de todo es que cuando se busca respuestas para este problema, nadie las da. Es una manada de excusas y pasar de fly la bola, pues quienes regulan realmente aún está por ver. Algunas mejorías se han visto en las avenidas principales, pero las calles secundarias no han sido muy dichosas. Supuestamente en ellas el tránsito es menor y por tanto pueden quedar para una segunda ronda de prioridades. A pesar de todo, siempre será un buen plan salir de paseo por las calles de La Habana, aunque haya que estar pendiente de dónde pisar.